A las 6 de la tarde, 17 minutos, las 5 y 17 en Canarias, llega él, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, y lo pone todo como lo pone todo, Pablo. Patas arriba. ¿Patas arriba? Sí. ¿Patas arriba o marca por hombro? Bueno, de las dos maneras se puede decir, al final... Cuidado con la marca. Sí, sí, sí. Ya con el avance que hemos dado... Hombre, no, 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 porque además es que cuidado con cambiarle la marca a la sección, ¿verdad, Fernando de Córdoba? Buenas tardes. Consistencia, por favor, consistencia, buenas tardes. Me lo perdonas hoy. Sí, sí, sí. Que no es lo mismo de que hablamos hoy. Pues mira, hoy te vengo a hablar, a mí me encantan las efemérides, hoy te vengo a hablar de una efeméride, porque es que tal día como hoy, un 23 de octubre, pero de 2001, se separaba el grupo Ella Baila Sola. Hombre, no digo yo que no fuese un acontecimiento en su momento, sobre todo para los fans que debieron quedarse muy tristes, pero no sé qué relación tiene esto con un espacio sobre marcas. Bueno, 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 tiene muchísima, porque es que los nombres de los grupos musicales, incluso de solistas, pues también son marcas, son marcas registradas en muchos casos. Y ojo, que no siempre son propiedad de todos los miembros del grupo o no están registrados en todos los países, y bueno, pues a veces eso provoca algunas situaciones muy curiosas. Así que hoy vamos a hablar de los líos de nombres que nos han traído algunos grupos musicales por culpa de la marca. Porque ya no me baila un gusano en la tripa, cuando suena el teléfono y escucho su voz, porque no me arreglé para la última cita, y no usé su perfume ni me puse tacón. Aquí estamos. No es difícil adivinar. Ya, ya, mira, aquí Teresa Hermosa y yo cantando las canciones, pero bueno. Ella baila sola. Claro, claro. Pues sí, hoy empezamos con Ella baila sola, dos mujeres, Marta Botilla y Marily Andrés, que se conocen estudiando COU, forman un dúo en 1996 y graban tres discos. Y bueno, pues cada disco que pasaba se aguantaban menos, hasta que después del tercero, en 2001, pues deciden separarse. Hasta aquí todo normal, el caso es que unos años después, en 2009, pues a Marta le apetece retomar el dúo, pero en vez de hacerlo con Marilya, que estaban peleadas, pues lo hace con otra cantante, Rocío Pavón, y en vez de llamarse Ella baila sola, pues se llaman EBS. Entonces, ¿el grupo resucitó, pero con un nombre parecido? Sí, esa va a ser una constante de algunas de las historias que vamos a ver hoy. Pero bueno, que EBS tampoco es que durara mucho, porque en 2013 Marta y Rocío se enfadan y se separan. Y el luto le dura poco, porque en 2015 vuelve a resucitar el dúo, esta vez llamándose el nombre original Ella baila sola, pero ahora Marta se ha buscado una nueva cantante, María del Mar García. ¿Y esta tercera reencarnación fue ya la definitiva para Ella baila sola o hay un giro de giro todavía? Pues Marta tampoco permanece en el grupo y en 2019 Marta se busca otra, que es Virginiamos, pasa a ser la nueva componente del grupo. Y esta es la cuarta vida de la marca Ella baila sola. Cuarta y última, ¿no? No, nos queda una más. Porque en 2021, coincidiendo con el 25 aniversario del grupo original, Marta y Marilya vuelven a juntarse para una serie de conciertos. Y vuelve a ser el Ella baila sola original con la que hicieron pues algunos conciertos durante ese año. Oye, que de vueltas dan las marcas de los grupos. ¿Son siempre las cosas tan complicadas o este es un caso muy concreto? Uy, pero si yo he querido empezar por lo fácil, para que no os asustéis. Hay cosas peores. Sí, 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 ya veréis. Porque en Ella baila sola, al menos, Marta iba buscándose diferentes cantantes, pero lo que cambiaban era esto, pues las parejas. Pero es que hay otros grupos en los que incluso ha llegado a haber dos formaciones que se llamaban igual y que estaban tocando en diferentes puntos de España con el mismo nombre. Pero, ¿esto cómo puede ser? Pues, como siempre, cosa de marcas y de quién sea el propietario o de quién la use primero o donde la tenga registrada. Así que, mira, vamos a hablar, por ejemplo, de Amistades Peligrosas. Igual que ayer o antes de ayer citándonos a ciegas en un viejo hotel Un hombre, solo una mujer Sin hombre, sin pasado y sin querer saber Subo la escalera, siento tus caderas Entrando poco a poco Ojalá nos estuvieran viendo. Me encantaría que la gente nos pudiera ver ahora mismo aquí los tres Los cuatro, ¿o? Bueno, sí, sí, los cuatro, los cuatro Pues, a ver, este grupo también tiene una historia parecida a la de Ella baila sola y bastante común, ¿no? Alberto Comezañi y Cristina del Valle forman un grupo, no se soportan, se separan en el 98, Se reconcilian en 2003, en 2005 se vuelven a separar, bueno, hasta aquí todo normal. Pero, ojo, que empiezan las curvas branderas. Resulta que la marca Amistades Peligrosas en España es propiedad de Cristina Y como se ve que a Alberto le apetecía seguir cantando en pareja, pues forma un grupo llamado Nuevas Amistades Ahí pilláis la referencia, con una cantante llamada Yolanda Yone Incluso intentaron, no llegaron a hacerlo, pero incluso optaron a representar a España en Eurovisión Entonces, Alberto formó Nuevas Amistades, pero ¿Cristina qué hizo? Pues Cristina también quería seguir cantando en pareja Y también se buscó otro compañero, Manu Garzón Y como ya hemos dicho, pues como el nombre era suyo, ella sí que tenía derecho legal a llamarlo Amistades Peligrosas Resumiendo, Fernando, teníamos Amistades Peligrosas por un lado y Nuevas Amistades por el otro Dando conciertos por España, y cada uno además con la mitad de la formación original Sí, 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 hasta aquí, bueno, un poquito de lío, Amistades, Nuevas Amistades, pero la cosa se complica Porque Alberto, el de Nuevas Amistades, pues se va a trabajar a Sudamérica ¿Y qué descubre cuando llega allí? Pues que allí no está registrado el nombre de Amistades Peligrosas Así que se pone con otra componente y se pone a actuar por allí como Amistades Peligrosas Así que, si tú vivías en España, para ti Amistades Peligrosas eran unos Y si vives en Sudamérica, pues eran otros Y además, Fernando, igual que en el caso de Ya Baila Sola, los componentes originales se han reunido otra vez Pues sí, puede que sea por reconciliación, puede que se les hayan olvidado las rencillas Puede que necesiten el dinero, pero sí Hace unos meses, Alberto Comezaña y Cristina del Valle, los originales, los que no se podían ni ver Volvieron a juntarse Buscad las fotos promocionales porque son todo un poema de las ganas que tenían de juntarse Y por ahí están, pues dando conciertos con su nombre de toda la vida Amistades Peligrosas Que por cierto, esta marca, que es la que todos tenemos en mente del grupo Viene de una novela del siglo XVIII Que se ha adaptado a teatro, a dos películas e incluso a una ópera Bueno, hasta ahora hemos visto un grupo que cambia de componentes Otro que se separa y se convierte en dos Y yo, al final, lo que creo es que esto de las marcas y los grupos de música Estamos viendo que es un mundo, ¿eh? Claro, claro, porque son significados Pero vamos ahora con un grupo que sí que tiene significado Que fue parte de la infancia de muchos ¡Parchís! Que sepas que todo esto a Pablo le suena chino Pablo ni había nacido Parchís, el nombre del grupo sí me suena Ella baila sola también, pero Amistades Peligrosas Creo que tenía dos años cuando se separó Cuando se separó Amistades Peligrosas Cuando se fundó Ella Bailasola en el 96, dos años tenía Ay, madre mía, madre mía Pues Parchís era un grupo Explícale, explícale Yo tampoco lo he conocido, a ver que yo tampoco soy mucho mayor Bueno, a Beethoven tampoco lo hemos conocido Ninguno de los presentes y oye Creo que es la primera vez en el mundo Que alguien compara a Beethoven con Parchís Bueno No, 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 no he querido yo decir eso No, no, mientras no suban los de Radio Clásica a pegarnos No, hablando de música que no No veo un video en directo, pero ha llegado al día de hoy Por favor, que venga alguien de Radio Clásica Bueno, pues Parchís Bueno, explícale quiénes eran Parchís Pues Parchís era un grupo infantil que se formó en el 79 Y como su propio nombre indica, tampoco se mataron mucho Se inspiraba en el juego de mesa Total, que eran cinco niños, cinco componentes Cada niño era una ficha de color más otro que hacía de dado Y una cosa muy innovadora en aquel momento y que creó mucha marca Era que cada uno vestía siempre de su color Pues el de dado de blanco, el de rojo, el de azul, el de verde Y esto ayudaba mucho a reconocerlos y les daba una imagen muy diferencial Podríamos decir que fue uno de los primeros grupos que cuidaron su marca estética Y por lo que nos estás contando hoy, supongo que también tuvieron problemas, claro Bueno, esto fue... imagínate, si decía Hitchcock que no hay que rodar ni con niños ni con animales Esta gente formó un grupo de niños y ahí entraron un montón de líos Pues niños que salen, niños que entran a sustituirlos De paso por ahí en medio quiebra la discográfica Hay gente que considera, los más puristas, los más parchisistas Consideran que Parchís acaba en el 81 cuando empiezan a cambiar los miembros Otros dicen que acaba en el 85 cuando quiebra la discográfica Pero aquí en esta sección, en Marca por Hombre, nos importan las marcas Así que vamos a centrarnos en el nombre Y lo que es cierto es que hubo un grupo con la marca Parchís Funcionando en España hasta mediados de los 90 Pero es que además hubo todo un ecosistema de Parchíses Pero... Estamos hablando de imitaciones o de spin-offs, ¿no? Pues un poco de todo Por ejemplo, ya os he contado que quebró la discográfica, ¿no? Pues la nueva discográfica que compró los derechos en el 87 Pone un segundo grupo a funcionar al que llama Parchís 92 Que sonaba, en aquel momento, claro, el 92 sonaba muy moderno Por la expo, por los Juegos Olímpicos Y era un poco pues como tener una copia de seguridad, ¿no? Puestos a hacer una cara B de Parchís y yendo con juegos de mesas Yo creo que había más opciones de nombre Hombre, podía haber sido... podía ser la oca, ¿no? Pero escucha, Parchís original seguía existiendo Sí, sí, es que este es el lío, ¿no? Porque ahí seguían Durante unos años hubo Parchís y Parchís 92 Los primeros estaban más creciditos Y los segundos eran más niños Y ya cuando el Parchís original se acaba del todo El Parchís 92 es ascendido Y pasa a llamarse Parchís a secas O sea, que el equipo filial, podríamos decir, asciende a primera Y esto ya fue todo, ¿no? No, no, no Pero ¿y este símil con el fútbol? Hay otro giroguión No lo sé, se me ha venido a la mente Esto se complica más Porque además hubo otro Parchís en Argentina A ver, el grupo español pues había tenido mucho éxito Habían hecho discos, habían hecho películas Habían girado por América Latina Y una discográfica argentina pues dijo Yo quiero los derechos Los compro en el 95 Y ahí forman su propio grupo Parchís Bueno, bueno, bueno A mí esto de que puede haber grupos con diferentes componentes O incluso existiendo a la vez que compartan nombre Se me hace rarísimo O sea que no sé si querrás hacer una segunda parte Que yo creo que sí, en algún momento Yo creo que da Yo creo que, bueno, es que tengo un montón de historias más que contaros Esto da para todo Conbacks, grupos peleados por las marcas Tenemos de todo ¿Con qué canción nos dejas? Pues mira, hablando de cambiar de nombres Tengo una canción del grupo de los gandules Que nunca han tenido problema en cambiar los nombres Los verbos, los sustantivos, los adjetivos Y toda la letra de una canción ¿Y qué nos espera después de las noticias? Nos espera Elena Marquínez Que nos propone introducirnos en el metaverso Y las preguntas que puedan surgir alrededor de ello Y cerramos la segunda hora, IMA, con César Javier Palacios Catando el paisaje y el entorno natural del desierto del Sáhara Pues eso es lo próximo Antes, las noticias en Radio 5 Gracias, Fernando Gracias, hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!